La Universidad Nacional juega un papel en el país que no juega en ninguna otra universidad. Es la universidad más importante en muchos sentidos. En acceso, cobija más de 50.000 estudiantes, es decir, tiene la matrícula más alta en calidad, pero también en calidad. Es una universidad que se destaca en todos los índices, en todos los rankings, y es un orgullo nacional. De ahí se han graduado todo tipo de personas que han ayudado a conformar este país, desde músicos, hasta ingenieros, psicólogos, médicos, de todas las disciplinas. Y realmente hoy nos lo orgulloso es celebrar 150 años, 150 años de transformación de Colombia. Esta es una celebración muy especial. 150 años no se cumplen todos los días, y son 150 años de formación, 150 años de excelencia, 150 años de seguir mejorando todos los días y de formar los siguientes líderes de la universidad de esta nación. Forman el futuro todos los días y nos hacen sentir orgullosos del papel que cumple en la sociedad colombiana. ¡Gracias!